Muy buenos días, buenos días, es el miércoles 14 de diciembre, estamos en hoy mismo como siempre con un resumen de las informaciones más importantes a nivel local e internacional durante esta primera hora junto a Johanna Valenzuela en el Edo y Omar García está durmiendo placenteramente en su casa, por ahí viene el equipo grande para comenzar a las 6 de la mañana, mientras tanto aquí en esta primera hora tenemos un resumen de lo más importante de las noticias hasta este momento a nivel mundial. Porque pretendemos siempre hacer esta primera hora más informativa que de opinión, porque las opiniones más adelante viene Don Oscar, Dani, Don Freddy Sandoval, Don Luis Mejía y Oviedo y Johanna que estará también en la segunda hora del programa. En el día de hoy, bueno, amanecemos con muchas informaciones importantes, escuchábamos la música de Don Héctor Burgos de Navidad y venía hacia acá viendo tantas luces de Navidad, eso le llena a uno de orgullo, de paz, cuando uno ve tantas luces en las calles dando señales de que estamos en la época navideña y comienzan los turistas, los dominicanos ausentes a llegar, a barrotar los aeropuertos del país, sobre todo las Américas. Recuerde que hay una gracia navideña, hay una gracia del gobierno dominicano que ha prometido durante su visita a Nueva York, a la diáspora, para que si usted viene al país y trae menos de 4 mil dólares en regalos, electrodomésticos, por ejemplo, no tenga que pagar un centavo, y eso es lo correcto, porque esa diáspora se mantuvo firme y se ha mantenido firme por muchos años, cuando más se le necesita en el país, siempre está pendiente, cuando ellos estaban mal aquí, allá, siempre sacaban de abajo para mandar sus remesas, y un indicativo de eso es los informes del Banco Central de la República Dominicana, que siempre daba informe de que las remesas nunca cesaron en épocas tan difíciles como la pandemia, cuando estaba de lleno, estamos en pandemia aún, pero ya en una situación mucho más fácil, así que recuerde esto, si usted viene para la República Dominicana en estos días, tiene hasta 4 mil dólares para traer aquí en regalos, si usted quiere regalar algo al equipo, venga por aquí, ya saben que tienen cerca de 4 mil dólares, o 4 mil dólares hacia abajo, sin pagar ningún tipo de impuesto, que bueno que el Ministerio de Turismo está dando esta información, porque cada vez que se menciona de que hay movimientos en el turismo, de que hay crecidas en el turismo, eso beneficia directamente a la economía de la República Dominicana, en el día de hoy, en la portada falsa, o en la contraportada, como se quiera llamar, de los periódicos dominicanos, trae un análisis del desarrollo del turismo en la República Dominicana, dicho no solamente por el país, por el Banco Central, por el Ministerio de Turismo, por el gobierno dominicano, sino de varias instituciones internacionales, que dan fe del crecimiento del turismo en los últimos meses, post pandemia, o sea, en la era pandemia, los datos que está arrojando el Ministerio de Turismo, y este informe es que estamos al nivel, incluso hasta más allá de la era prepandemia, o sea, de antes de la pandemia, por lo que la gente sabe que aquí hay un nivel de turismo, la gente le gusta a la República Dominicana, los que vienen aquí quieren repetir por la belleza natural del país, la gente, las playas, las montañas, por eso siempre hay un hincapié de que tenemos que cuidar muchos aspectos para mantener la gallina de los huevos de oro, que es el turismo, por ejemplo, la seguridad, hacer hincapié en la seguridad y la limpieza, siempre en esas dos fases. Lo demás, aquí lo tenemos de sobra, las playas las tenemos de sobra, las montañas, la gente, el calor, la gastronomía, pero hay que cuidar siempre la seguridad en primer orden y luego el tema de la limpieza. Así que mire, usted se va a encontrar hoy cuando venga, cuando compre su periódico el digital o el impreso, bueno, el digital no se compra, sino el impreso, en algunos de los casos como el hoy, el listín, el día, que va a haber una contraportada o una portada falsa donde se habla del crecimiento del turismo en la República Dominicana. En los últimos meses, por ejemplo, en el mes de septiembre hay un crecimiento enorme, incluso mejor que en el 2019, incluso mejor que en el 2018, cuando se estableció récord en llegada de turismo a través de la historia en el país. Si usted compró el doble, recuerde que hay delincuencia, aunque quiero felicitar al general Eduardo Ten, el nuevo jefe de la Policía Nacional o el nuevo director de la Policía Nacional, porque creo que tiene las mejores intenciones y se han hecho cosas que yo pienso que el país está más tranquilo en cuanto a la seguridad, pero siempre recuerde que los, en el caso de los asaltantes, los delincuentes, que siempre lo hay, están en las calles también buscando lo suyo, o sea, que tome las medidas de seguridad, ya no hay que andar con ese dinero encima, ya todo el mundo paga por transferencia y usted va hasta los colmados, le cogen tarjeta de crédito, o sea, que limita el efectivo, porque ahí hay que estar en peligro. Si usted va al cajero, tenga cuidado, porque muchas veces están acechándolo, para cuando usted saque el cajero, venir un maldito delincuente, así que tienen que llamarse, muchas veces hasta le cegan la vida, le quitan su dinero, que usted trabajó por mucho tiempo, durante un año para merecer ese doble sueldo, porque no es regalía, Pascual no es un regalo, eso era en el gobierno de Balaguer hace muchos años, que era ahí, ahora es por ley, o sea, que es un derecho de todo el trabajador, o sea, que tenga mucha precaución, siempre la precaución en todos los niveles es necesaria para que las cosas finalmente salgan bien, así que tome esto en cuenta. A propósito del 5G que ayer se siguió con el tema de la coerción del caso de 5G, hubo otro apagón de claro, me dice Júpiter por aquí, en el día de ayer, o sea, un apagón no del 5G de la Procuraduría, sino de claro, y ha sido frecuente durante este año, que se va, o sea, ha sido intermitente, se va la señal tanto de la red celular como de la red fija, incluso muchas veces de la televisión y del teléfono, y entonces se mantengan al tanto, porque el tema de los apagones ha sido frecuente durante este año 2021 en todo lo que tiene que ver con la red claro y otras redes del país. Parece ser que con el tema del 5G, para el tema de la actualización, ha habido muchos inconvenientes, entonces por eso han habido preocupación en cuanto a ese sentido. Así que, bueno, ya lo saben, a mantenerse con vigilancia en esta época navideña, muchos tapones en las calles, no se puede salir de un lugar a otro, no dura, por ejemplo, ayer de Sancho Sama, yo ando aquí a mi casa, yo duré hora y media, cuando regularmente duró media hora. Tenga mucho en cuenta, usa el Waze, el Waze muchas veces, a veces no sabe qué hacer el Waze, ni qué decirle a uno, se tranca, pero muchas veces lo saca por rutas alternas, y muchas veces lo ayuda, por ejemplo, ayer yo venía con otra persona que no puso el Waze, yo puse el Waze y llegué cerca de 20 minutos más temprano que él, porque él cogió la 27, bajando los túneles, los elevados, y bueno, llegó a su casa 20 minutos después. Vamos entonces, la agenda del presidente de la República, como siempre, bien cargada hoy, vamos a esperar a que nos la envíe el señor Jorgito Taveras, del Ministerio del Departamento de Prensa de la Presidencia de la República. Mientras tanto, ayer se llevó a cabo la media de coerción para el caso de 5G, la operación Coral 5G, que no es la red de Claro, que está ya en el país, aplazada, que fue aplazada para el viernes, o sea, el viernes, para ayer lunes, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, porque el Ministerio Público había presentado, había variado la coerción para uno de los implicados, que no se dio a conocer cuál de esos implicados fue que el Ministerio Público varió la medida de coerción. Le decía, le hablaba del Ministerio de Turismo y el Turismo de la República Dominicana. Ayer el presidente de la República habló a propósito del tema, lo que trae hoy el periódico Hoy, el listín diario, en la contraportada del informe del crecimiento del turismo del país. El presidente de la República afirma que la economía se recupera en este momento gracias al turismo, lo que ha venido haciendo el turismo, lo que ha venido aportando la entrada de turismo a la República Dominicana. Por eso hay que cuidarlo, como decía al principio, sobre todo con la seguridad, el tema también de la limpieza, porque es la gallina de los huevos de oro. Entonces se ha venido haciendo un buen trabajo, lógicamente, por parte del gobierno, el Ministerio de Turismo, para incluso muchas veces planes con los bancos privados para financiar incluso a los dominicanos que vayan a los hoteles y también sean parte del crecimiento del turismo en nuestro país. El reporte COVID-19 para pasar a Giovanna es alentador una vez más. Ayer el Ministerio de Salud Pública, en su boletín número 629, dice que solamente 230 casos nuevos para un total de 1.607 casos activos. Quiere decir que la República Dominicana, dice el cero de funciones, los casos nuevos son 147, por debajo de 200, eso es muy alentador. Sigue el tema de las variantes, por ejemplo la Omicron, que vamos a estar más adelante en las internacionales porque ya hay un fallecido que fue en Reino Unido ayer, confirmado por el primer ministro británico Boris Johnson. Pero lo cierto es que los últimos informes, tanto los de esta semana y los de la semana pasada son muy alentadores porque están por debajo de los 200 infectados y muchas veces incluso dos y tres días y hasta cuatro días sin presentar fallecidos por este tema. Giovanna Valenzuela, buenos días. Buenos días, don Edor, buenos días para nuestros amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Bueno, hay muchas informaciones, lamentando la situación de Casa Bonita en Barahona, que se incendió, lamentablemente, totalmente, se incendió. Casa Bonita es un, vamos a decir que un hotel boutique en Bauruco, al sur de la República Dominicana, muy hermoso, muy, con una excelente oferta turística, diferente, ¿no?, o comparado con lo que tenemos en el este y en el norte del país, un complejo turístico de unas 18 habitaciones o 18 cabañas, por la forma en la que están o estaban construidas, porque lamentablemente se perdió prácticamente todo. Imagino que para la fecha en la que estamos, que es una fecha alta, ¿no?, de movimiento de turistas, y como aquí siempre hace calor, aunque estemos en invierno, imagino que ya que estaba, que tenían muchas fechas reservadas para la época, pero lamentablemente el estilo de construcción de esas cabañas, son, que muchas veces no es recomendable, porque cuando hasta una temperatura muy fuerte de calor, puede desactivar un incendio, una chispa, y entonces la construcción de canas en el techo de estas cabañas, en Barahona, Casa Bonita, pues, se incendió y se quemó prácticamente todo, una situación bastante lamentable, hay que ver si retomarán, ¿no?, si reconstruirán, imagino que tienen algún seguro de su complejo, pero las autoridades también, me imagino que pueden tener algún tipo de aporte o de colaboración con los empresarios, con los dueños de Casa Bonita en Barahona, porque la verdad es que es muy lamentable que se haya incendiado este complejo y que se haya perdido absolutamente todo, que no haya quedado prácticamente nada intacto de Casa Bonita. en Barahona, un complejo bastante hermoso, con precios no muy económicos, por el estilo de construcción y de la oferta que se hacía para sus visitantes, pero es lamentable que haya pasado esto en Barahona, imagínense, se fue a las tres de la madrugada, los bomberos de la Ciénaga, que son los que tienen más cercano, yo creo que esos bomberos ahí no tienen ni agua, si es que tienen un camión para asistir y Barahona queda muy lejos, el cuerpo de bomberos de Barahona queda muy distante y por la hora también, pues, me apenó bastante cuando vi la información de la destrucción de Casa Bonita en Barahona, ojalá y en los próximos meses puedan resurgir con una oferta para sus clientes, que imagino que para esta época sin duda debían tener muchas reservas. Y Barahona recuerda que la novia del Caribe. Sí, sí, y con muy pocas ofertas de servicios de hoteles, donde el gobierno ha puesto la mirada, este y los demás que pasaron, pero no se ha llegado todavía a concretizar nada respecto a Barahona, pero ahí hay buenas, hay buenas intenciones para Barahona, hasta que no se materialice nada, verdad, algún complejo de hoteles. Pero el presidente estuvo por allá recientemente. Sí, sí, el presidente creo que ha ido dos veces, dos veces. Pero la última vez fue hace 15, 20 días, recuerdo que yo, Omar y yo por aquí comentamos un lunes sobre el presidente de la República que estuvo por allá incentivando y anunció algunas obras para fortalecer el turismo de la zona. Lo cierto es que el turismo, el presidente ha estado bien pendiente porque él sabe lo que significa. Creo que el economista, Abinader. Sí, sí, experto en tema de eso. De economía, de hoteles. Y su padre también fue economista. Entonces él sabe lo que significa para la República Dominicana y cualquier país el desarrollo del turismo y mantener el turismo, o sea, bien pendiente, lo tiene siempre y ha estado por diferentes puntos incentivando y anunciando obras para fortalecer la llegada del turismo a la República Dominicana. Mire, tengo aquí las internacionales, si me permite, Giovanna. Vamos a hablar de la variante Omicron que ya cobró su primer muerto. O sea, en el caso del Reino Unido, ayer el primer ministro Boris Johnson dio a conocer de que ya murió la primera persona por Omicron, que no solamente es la primera persona en el Reino Unido, sino también en todo el mundo. La información la dio, aunque no se dieron detalles de quién fue la persona, no estuvo de viajes, estuvo fuera del país. Pero lo cierto es que ya murió la primera persona por Omicron. Omicron hizo un llamado a vacunarse e incluso estaba leyendo por aquí antes de vener al programa en la Televisión Española de España, donde el presidente, el señor Pedro Sánchez, ha sido un llamado, han ido bajando los casos en España y en otros países de Europa, aunque en el caso de Italia, el estado de emergencia continúa para poder acceder a cualquier tipo de préstamo y de medidas para frenar la ola del COVID. Pero lo cierto es que ha ido bajando en las últimas dos semanas todo lo que tiene que ver con la incidencia del COVID-19 en Europa. Pero en el caso de Boris Johnson hizo un llamado a la población, siempre al Reino Unido de los países, donde ha habido más situaciones negativas con el COVID. Por ejemplo, 147 mil muertos es uno de los países con más fallecidos en todo el mundo. En el caso de Boris Johnson dice que hay que seguir vacunándose porque se ha demostrado que cualquier variante, incluyendo la Omicron, si usted está verdaderamente vacunado, incluso con una vacuna de refuerzo, el Omicron puede que no pueda descifrar esos niveles de anticuerpos en su cuerpo. Y por lo tanto, vamos a también aquí en la República Dominicana, porque en algún momento tiene que estar aquí en el país, pero en algún momento debe de llegar esa variante y otras variantes posiblemente. Pero si usted está vacunado, las cosas podrían ser totalmente diferentes. En otro orden, el G7 que se reunió recientemente en una cumbre en Liverpool, eso fue allá en Reino Unido, hizo una advertencia a Rusia, estamos hablando del G7 que son los países en democracia más desarrollados del mundo en cuanto a industria, que son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón, lanzando duras advertencias a Rusia y también a Irán, pero en el queso de Rusia por las consecuencias que podrían traerle una invasión a Ucrania que se proyecta para el mes de enero del 2022. De producirse un ataque, como hemos dicho, en el caso de Estados Unidos, ya Joe Biden habló de este tema y habló de las consecuencias, aunque el día después de que el Estado de Estados Unidos podría mandar una tropa, en este caso a Ucrania, a defender a Ucrania, pero sí hizo advertencia en la cumbre virtual que tuvo con Putin sobre las consecuencias que podrían traer una... precisamente ahí está la cumbre virtual entre Putin y Biden, como decíamos, Putin se nota muy relajado, Biden muy tenso, porque Putin vende a Biden con esa naturalidad, esa sapiencia que tiene, por eso decíamos hace unos días que Putin debe ser el hombre más poderoso del mundo, porque allá se hace lo que diga Putin, no así en Estados Unidos con Biden. Pero lo cierto es que hay una posible invasión, ¿por qué? Recuerden que Ucrania fue parte de la Unión Soviética, ellos se han divorciado de ese sistema político de Rusia, Rusia quiere tener incidencia en Ucrania, y Ucrania tiene más incidencia incluso con países de Oriente, de Occidente que de Oriente, y de ahí viene como el celo, también por la venta de muchos productos de Ucrania, que no se lo está vendiendo a Rusia, y por eso posiblemente haya una invasión y una guerra entre ambos países. Finalmente, los tornados en Estados Unidos. Ayer se confirmó de que más de 80 muertos oficialmente, pero el caso más centrado en Kentucky, que ha sido el estado más afectado, han sido cuatro en cuatro estados, pero la información principal es más de 80 fallecidos, varios desaparecidos, estamos hablando de más de 20 desaparecidos, podría pasar de 100 la cifra en sentido general. El gobernador de Kentucky, que es el señor Andy Beshore, habló de un desastre, miren cómo quedó esta zona, hay varias zonas que más del 80% fue devastada por estos tornados el pasado fin de semana, mientras tanto el presidente Joe Biden estará presente mañana en esas localidades para hablar con las familias de las víctimas, para brindar ayuda y todo esto, eso será mañana en horas de la mañana, mañana miércoles, según manifestó la Casa Blanca, un comunicado sobre la presencia del presidente Joe Biden en esos lugares, sobre todo el estado de Kentucky, y Giovanna Valenzuela. Bueno, la comisión que estaba elaborando el informe, el levantamiento sobre qué cosas se necesitan para transformar, la Policía Nacional pues levantó su informe, la comisión la encabeza el doctor, el presidente de Finjos, el doctor Servio Tulio Castaños, luego de leer parte del informe, la verdad es que lo menos grave en la institución son los directores que ha tenido, que muchas veces se resuelve la situación destituyendo a la cabeza, como pasó recientemente, pero la comisión especial entregó su reporte con una serie de hallazgos y de recomendaciones para la reforma integral en la que está interesado el presidente Luis Abinader, entonces hacen los hallazgos, tienen los hallazgos y las recomendaciones de lo que debe suceder en la institución desde el entrenamiento, el adiestramiento para los reclutas cuando ingresan, la falta de transparencia, la falta de equipos, la falta de vehículos, eso pasa en muchas instituciones, vehículos detenidos, vehículos tirados, por la falta de una luz, por la falta de un espejo retrovisor, por cosas sencillitas como esa, usted va a muchas instituciones y hay vehículos parados, hay que no pueden utilizarse por eso, y bueno, el presidente no ha tenido como uno de sus principales temas la transformación que quiere hacer en la Policía Nacional, de hecho hay varios expertos en la materia, contratados internacionales, de Colombia, de España, de Estados Unidos, también hemos recibido asesoría, y este hallazgo, creo que es una de las pocas comisiones que se han designado en el país para tratar algún tema, como que termina presentando un informe, porque a veces cuando no queremos resolver los temas, como que designamos una comisión para que sea como letra muerta, pero no, esta comisión ha presentado su informe, la resistencia al cambio dentro de la propia institución, son de la situación que no permite muchas veces la transformación, o los cambios en la misma, y bueno, todas esas situaciones halladas, encontradas en la institución, como que las habíamos, pero bueno, están plasmadas ahora en un informe que deben ver el equipo que trabaja en la transformación de la institución, del orden, el descreimiento o la falta de confianza de la población hacia la institución, es otro de los puntos negativos y ahí está la hoja de ruta para esa transformación que quiere lograr el presidente, Luis Abinader, como uno de sus principales puntos en su agenda de gobierno. Mira, aquí tengo las condiciones del tiempo, Johanna, dice que para hoy tenemos temperaturas que se mantendrán estables y agradables en horas de la noche y madrugada, especialmente en las áreas montañosas y los valles del interior, producto de la época del año y del viento moderado, del nordeste. Distrito Nacional tenemos medio nublado en ocasiones, el gran Santo Domingo que abarca todo, Santo Domingo Oeste, Norte Oeste, Medio Oeste, Viejo Oeste, todo, dice que la temperatura máxima estará entre 29 y 31 y la mínima entre 19 y 21 grados Celsius. En resumen, tenemos lluvias hacia la porción norte del país esta noche y la incidencia de una evacuada a la gea normal en las costas del país, sobre todo en la zona atlántica. Dice el señor, bueno, aquí me envió una información Elías Barreras Corporan de que anoche en la seccional del PRM en el Broms se reconoció al cónsul general dominicano Eligio Oaxaca por su gran labor. Fuera de lo que me envía Elías, yo quiero reconocer porque tengo muchas familias que viven en Nueva York incluyendo mis padres y me dice que la labor de Eligio ha sido muy buena, que ha estado pendiente a los dominicanos, muchas medidas que se han tomado interesantes. Por ejemplo, si usted quiere aprender inglés y no tiene el dinero para pagar un curso, el consulado dominicano junto a otras entidades como el Index están dando esa facilidad. Así que si usted quiere hacerlo, el curso, no tiene el dinero o hasta lo tiene pero quiere hacer uso de esa facilidad, llama al consulado dominicano o al Index para que haga uso de esta facilidad que le dé el gobierno. Para finalizar, dice César Almanzar y Giovanna que donde usted compra la ropa que le queda tan bonita para comprársela a su esposa. Yo no sé dónde ella compra su ropa, yo sé dónde compra la mía. Le digo, Giovanna. No, no lo diga. Ella me tiene amenazado, me tiene amenazado, lo conozco. Vamos a la pausa, cuando regresemos, venimos con la lectura de los diarios, son las 5 y 25 de la madrugada de este martes 14 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!